Este importante sorteo que se enmarca en este proceso histórico ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Tendrá la primera emisión de las 12.45 Corresponderá en primer lugar a la opción Convención Mixta Constitucional y en segundo lugar a la Convención Constitucional Al estilo de los sorteos que definen campeonatos de fútbol el Consejo Nacional de Televisión anunció el orden en que se emitirán las opciones del plebiscito en la franja electoral que comienza el 27 de marzo y también el orden en que los comandos, partidos y parlamentarios independientes inscritos aparecerán en la misma Quiero aprovechar como Presidenta del Consejo Nacional de Televisión de reiterar el llamado a que cumplan con todos aquellos valores que están comprometidos en el correcto funcionamiento de los servicios de televisión Llamado tras el cual se inició el sorteo, primero se definió el horario de la franja televisiva en la que aparecerá cada opción del plebiscito la que se emitirá dos veces al día La primera emisión de las 12.45 corresponde a qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución El 27 de marzo a las 12.45 del día se emitirá la pregunta ¿Qué mecanismo debiera redactar una nueva constitución? Aparecerá primero la opción Convención Mixta Constitucional y luego la opción Convención Constitucional Ese mismo día, pero a las 8.45 de la noche, usted verá en la franja esta pregunta ¿Quiere usted una nueva constitución? Por sorteo se definió que primero aparecerá la campaña por el rechazo y luego por el apruebo Decirle a la ciudadanía que la franja que está preparando la UDI, la opción rechazo es una franja con un tinte bastante ciudadano Franja que espero sea protagonizada, al menos de quienes apoyamos el apruebo y la Convención Constitucional, por parte de la ciudadanía organizada Luego se sortió el orden en que los comandos, partidos y parlamentarios independientes aparecerán tanto la opción apruebo como el rechazo ¿Qué partido abrirá la franja por el apruebo? Primero en aparecer será el Partido Demócrata Cristiano Llamar a la opción apruebo porque vamos a poder generar los cambios que la constitución hoy día nos impide Este es el orden en que quedaron los inscritos por el apruebo que será cerrado por Convergencia Progresista que incluye al Partido por la Democracia, los socialistas y radicales Por la opción rechazo la franja abrirá con el partido republicano del excandidato presidencial José Antonio Kass seguido por la UDI y Renovación Nacional Si bien tenemos muy pocos segundos vamos a mostrarle a los chilenos este gran engaño constitucional El partido republicano también abrirá la franja por la Convención Mixta Constitucional seguido por la UDI, Evopoli y RN En tanto la franja por la Convención Constitucional será encabezada por el comando que Chile decida culminando con el diputado independiente Pepe Aut No es posible una nueva constitución si no es escrita en la Convención Constitucional sin designados del Congreso Fue acá donde se generó la polémica porque el partido de José Antonio Kass también se inscribió por la Convención Constitucional algo duramente criticado por la oposición Se ha consumado la pillería de algunos partidos No somos tontos, los chilenos no se van a dar cuenta quiénes son los que están tratando de hacerle trampa a la conciencia de la ciudadanía Vamos a ocupar todos los medios que nos permita la ley para defender la alternativa al rechazo en el plebiscito de abril Mismo llamado hicieron en esta jornada diversos independientes bajo el lema Chile quiere unidad El comando liderado por el ex vicepresidente de Colmena Gonzalo de la Carrera y el expresidente de Codelco Gerardo Jofré ya lanzaron su campaña a través de redes sociales Nos han hecho creer de que Chile está todo malo y que hay que partir de cero y que hay que partir de un hoja en blanco y que hay que refundar Lo que tenemos que hacer es corregir lo malo pero eso no significa que tengamos que decir que Chile hay que borrarlo y partir de un hoja en blanco Tras el sorteo del orden de las distintas opciones del plebiscito la franja electoral queda una etapa que el CNTV debe visar El próximo 24 de febrero los partidos políticos deberán informar a qué organizaciones sociales les destinarán un tercio de su tiempo a la franja electoral con miras al plebiscito del 26 de abril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!